Contra el mundo que está viva Porque el mundo lucha contra ti Después soy un día que ya no iba yo Con mi corazón en cuando veo Y que desierto al caballo me debo apuntar Que una sonrisa muraria tendré que salvar Y miras la palabra con tu inmenso amor Que el canción con el mundo Siempre soñé tu rostro conmigo Y tu reír casi infantil En los que forjaba el universo ¿Dónde mis castillos levanten? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué? En los que te frío Com mi corazón en cuando ver ¡Gracias! 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 Gracias, gracias, gracias.